se anunció este fin de semana que colombia no va a participar en la serie del caribe el año entrante en miami a pesar de colombia ser protagonista en estos últimos torneos desde que comenzó a competir creo que en el 2020 en el torneo hay muchas preguntas sobre por qué colombia no está compitiendo lo que dice el presidente de la liga aquí local se llama pedro zarcedo él dice y también lo reportan mucha creo que muchas personas lo han comprobado se ha dicho lo mismo en república dominicana que a los invitados a este torneo porque hay que recordar que colombia estaba yendo compitiendo en este torneo como invitado no como socio formal de la de la federación si los invitados a este torneo tenían que pagar o garantizar un negocio de 200 mil dólares americanos la razón por la cual curazao que no tiene liga profesional y nicaragua están básicamente cogiendo quitándole el puesto a colombia en este torneo es porque ellos consiguieron el apoyo en el caso de curazao para pagar la entrada en el caso de curazao ellos consiguieron el apoyo de forma privada y en el caso de nicaragua el gobierno de nicaragua aportó a ese a esa cifra que tenía que que concretar nicaragua para poder participar lo cual no pudo hacer colombia increíble la falta de apoyo si la falta de apoyo carina pero yo creo que la comunidad béisbolera aquí en la costa más que todo porque sabemos que realmente este deporte le importa más que todo a nosotros aquí en la costa tenemos que analizar muy bien quiénes son las personas que están manejando este deporte porque el béisbol tiene mucho potencial en este país ya hemos visto el potencial de colombia para exportar talento y aunque yo entiendo la frustración del presidente de pedro salcedo porque él explicó que edinson entería hermano de ergar invirtió 100 mil dólares para prácticamente incorporar a colombia en la federación entonces el argumento de colombia era si nosotros ya pagamos y si alguien ya invirtió 100 mil dólares a la federación porque no podemos abonar esa cantidad para los 200 mil que tenemos que pagar para el año entrante y eso esa lógica lo entiendo pero yo quiero que la gente sepa una cosa colombia sabía conocía esta cifra desde el año pasado lo de los 200 mil dólares para competir en este torneo no para usar una metáfora beisbolista no cogió colombia fuera de base no es una sorpresa para ellos entonces ellos ya sabían entonces por qué pedro salcedo el presidente de la liga aquí local está hablando después del hecho por qué no se le hizo más publicidad a la necesidad que tenía la liga porque 200 mil dólares para un deporte que todavía está creciendo es bastante especialmente como está el dólar contra el peso ahora entonces estoy de acuerdo que el gobierno nacional debería apoyar el béisbol estoy de acuerdo que tenemos que invertir o sea las entidades privadas tienen que invertir en el deporte todo eso es verdad pero también la gente que está manejando actualmente este deporte no está aprovechando el potencial que tiene y me parece una falla también de los dirigentes de este deporte y me da mucha rabia porque soy una persona que quiere ayudar y aportar a este deporte y no me pida mucha confianza a nivel nacional el béisbol es de la costa y por eso no nos tienen en cuenta sí pero los que están aquí en la costa también también cometiendo errores porque hay hay gente que pudiera patrocinar definitivamente que lo hay 200 mil dólares no es nada para mucha gente de aquí y saludos a holando palma que le hizo la entrevista a pedro salcedo esta mañana a esa entrevista me estoy haciendo referencia pero realmente y esto no es culpa del periodista pero esa entrevista se debió hacer hace mucho tiempo no ya después del hecho ya es muy tarde cuando ya es ven llegó la fecha de vencimiento i